FANTASY Oh no, oh no, oh no Diciendo que nunca apareceré ayer Oh no, oh no, oh no Vamos disfrutame Cruzar los límites Que hoy solo te deciré Cumplí todas tus fantasías en mí Te llaro en mis manos, seré feliz Seré tu sueño, tu sueño Tu eres un sueño solo Soy de ti, soy de ti Voy seré de ti I am FANTASY, FANTASY Así que discrutame Y le llame, cuírate I am your FANTASY 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 FANTASY